Y nos vamos pa' la disco bien bellaco Con un par de guayas que ni una osa ataco Como Leona la presa la ataco Son las 6 AM y miramos como ya la los pago Y nos vamos pa' la disco bien bellaco Con un par de guayas que ni una osa ataco Como Leona la presa la ataco Son las 6 AM y miramos como ya la los pago Y nos miramos como ya la los pago Tengo de rosa que me trajo el caco No sé taco, en la cama nos matamos y era ataco Te estrepa encima mío y me pongo demoniaco Tú eres maltaosa, perrea en la callosa No eres nada celosa, me escupes la venosa Me gusta cuando me acosa, no soy pago pero te pongo la esposa En cuatro no te pones nerviosa Ponte a perrear que me pongo escandaloso Cuando más cosas no me pongo nervioso Tengo un par de amigos que en la calle muencoso Cuyos me conocen porque era masioso Y nos vamos pa' la disco Puro malveque to' bellaco Ese culo te mastico Ella es bella, no usa taco Nos vamos pa' la disco bien bellaco Con un par de guayas que ni una osa ataco Como Leona la presa la ataco Son las 6 AM y miramos como ya la los pago Nos vamos pa' la disco bien bellaco Con un par de guayas que ni una osa ataco Como Leona la presa la ataco Son las 6 AM y miramos como ya la los pago Y yo, dimelo, uh, yo Dímelo, Majasti Trae gata natural No quiero nada de plastic Y yo, yo, yo Y andamos mejor que vos Si vas ahí, que no somos, uh Nos vamos pa' la disco bien bellaco Son las 6 AM y miramos como ya la los pago ¡Gracias!